Saludos a Mony Juey que esta en la casa, Mordegang, Chimmy, hi bro, quiero un cojones, pincero, lo mío Entonces, coño, déjame descansar, si sigo otra vez, no sigo, voy a estar cansado, mirad del show La pala Piggy, la voz, mirad, la mentira, la mujer que sigo Para que la pala Baby, si va pa' Es así, es así En estos días solamente es un poco mental, un par de labios que pueden alimentar Una mujer no está como los delimitada, quien que sepa tomar tú y sin tener que preguntar Cuando tú querías, yo me puse pa' rompear, cuando querías una casa, yo me puse pa' ahorrar Cuando querías un futuro, yo me puse a construirlo, y tanto que va viejo, yo me puse a corregirlo, a corregirlo ¿Cómo dice? Más que lo sé Más que lo sé Más que lo sé como estoy sin tener que preguntar, yeah, yeah. Mírame a los ojos cómo se siente, alguien más de por ti, alguien más de por ti. Las palabras son palabras y los ojos no tienen la visión, que me traen de la lema, ven aquí. Al final solo buscamos para que no estudie. Y los mejores solamente son errores. En esto que yo solamente busco pa' mental, y un papel a lo que pueden criar, mal y mental. Pongamos en esto y no como los de la mental. Y los mejores que sepa como es la cantidad, que me preguntar, yeah, yeah. La gente, la gente, la gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.